Pues vamos allá, chavales Primera partida de hoy Vamos a ver que tal sale Vamos a ver que tal Vale, perfecto ¿Y por qué esto en la puta prueba no me iba así? ¿Por qué me iba a 80 FPS? ¿Cuando en la puta prueba me iba a más de 100, 120? ¿Estamos de coño o qué? Igualmente creo que puedo jugar, ¿eh? Vale, vamos a ver que puedo hacer, chavales Voy a poner que le mora aquí, yo creo Vale, ya la han puesto Uff, le he pegado Vale, vamos a irnos para arriba Y cuando tenemos mabri que hay más No voy a pushear No voy a... ¡Hostia! Lleva un pavor la gluta Lleva un pavor la gluta Impresionante, no solo un mero la gluta Vale, vamos a abrir esto Vamos a abrir esto también No sé por qué no han reportado esto, la verdad Me parece bastante inútil por su parte Me gustaría dronear eso La verdad Tengo un pavo aquí Me apetece bastante dronear esto, la verdad Sinceramente Vale, vamos a tirarnos en Alemania En verdad no En verdad no Vamos a hacer una cosa, chavales Como no queremos morir Y no queremos ir cholos Vamos a abrir esta ventana Vamos a intentar dar el máximo por culo posible Posible, perdón Que nos ha hablado Malo Ok Y me salta, tío Lo peor es que me salta el puto cerdo, tío Nada, la he jugado mal La verdad ¡Ve a partida, chavales! ¡Va! ¿Ve a partida del día, chavales? Va, no pasa nada De hecho me han hecho darle franja Así que está bien No podemos quejar, la verdad Está bien Sinceramente Míralo Lo ve Nada, pero ya no me va a volver a pillar ¿Va a Clemour? Va a Clemour, amigo ¿Por qué vamos tan laveados? Ya he empezado con los servers otra vez, tío La verdad me lo estás contando ¿Va a? Bueno, pero aquí apoyando como siempre ¿Es la primera ranked o...? O la segunda La primera, la primera Problemas en los servers, chavales ¿Cómo no? Vamos Bueno, 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 bueno De hecho ¿Y qué tal las notas, bro? Te pregunto porque yo estoy haciendo batch Eh, todavía no me han dado las notas Pero bien, bien, bien Va a salir bien ¿Has visto el tío haber nerfeado? Sí, Alex Sí Lo subí al canal, de hecho Vale, vamos allá, chavales Por cierto, ya sabéis que podéis darle apoyo Al vídeo que he subido hoy Para la gente que esté por aquí Le podéis dar apoyo al vídeo que he subido hoy Eh... Que bueno, pues ahí lo tenéis, ¿no? Que no se ha publicado bien Eh... Por parte de YouTube Así que bueno, si le queréis dar un poquito de amor Yo os lo agradezco bastante Vale, vamos allá, chavales Mmm... 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 ¿Qué personaje nos pillamos? Tenemos una A, tenemos tal Vamos a pillarnos un Sledge ¿Vale? Yo creo que va a ser la mejor opción Pablo, ¿por qué Eh... No, antes Eh... Te metes a una Orland Porque me parece perder el tiempo, la verdad Me pensaba que era el único que le iba mal Eh... No, no Si han estado caídos los servidores todo el día Vamos allá, chavales Lecho Vamos a ver qué puedes hacer Vale, tiene un recluta Nada es el pavo con el puto recluta, tío Literalmente ese pavo no tiene personaje ni nada, eh Yo he visto el vídeo 10 de 10, brother Muchas gracias, Alex Tío Muchas, muchas gracias, de corazón Se agradece mucho, bro Muchas, muchas gracias Vale El pavo está en Platinum 1 jugando con el puto recluta De hecho ¿Cuántas pastas han metido, Nero? 6, casi todo que he metido me lo han regalado La gente de UV y demás Así que no, mucha Ahora he metido como unos 40 euros, como mucho Vale, vamos a trunerar chaquetas, gente Juego aquí igualmente Me va el juego mal, tío Ay, Dios mío Vale Ok Perfecto Vale, pues vamos a ver qué podemos hacer, chavales Tipo, chaquetas están limpias Lo que pasa es que las trampillas las han reforzado todas Podría ir a limpiar arriba, la verdad Pero es que me da bastante pereza, sinceramente Han chapado esto Están jugando arriba 100%, eh Vale, están jugando arriba 100%, ya lo digo yo Vale, vamos a ver si me viene alguien por dinero, por azules o por algo Parece ser que no Vale, vamos a atrar En pavo al fondo Se ha ido para atrás el pavo Vale Tengo un pavo a mi derecha When is on the stairs, when is on the stairs Wow, me ha bajado esa melose Vale Vale, tú siempre has jugado en el... Eh... El OSS en VCS Micro del mercado, una de dos euros Yo te voy a like a todos estos videos y directos, etc Grande, Alex Buena, 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 buena El lecho A mi una vez me tocó al final En realidad que me queda... Me queda uno... Me sube al... El ping Hermano ¿Escribís algunos? Que no entiendo, de verdad Empeñan 600 y al otro que era un macaco a 100 Pues es lo que hay, ¿no? Ser va a echar... Sí, sí, sí La verdad que los servidores están hechos mierda, sinceramente Los servidores están hechos mierda La verdad, totalmente Sinceramente Están más rotos los servidores que mi santa madre Que me vale nuestra ruta, ¿no? Pero es una santa, la verdad que sí Eh... Bueno, pues nada Pues la verdad que no estamos teniendo mucha oportunidad aquí en ataque Sinceramente No estamos pudiendo hacer mucho Me ha pillado por la espalda El Jägger también me ha pillado por la espalda Dos veces que me ha pillado por la espalda Dos veces que me muerdo Bueno, veremos a ver si hay alguien que me quiere echar... Me quiere jugar el uno para uno, ¿no? Vamos a ver Cuando se mueve la cámara, cuando explota algo Las balas siguen la misma ruta O se van a un loco con la cámara No La cámara y la cámara Y el arma Y las balas son las... El arma y las balas Eso es así ¡Buenas, Jiménez! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? A mí de pin no me va mal Pero me mete Teleport Los servidores ahí van muy, pero que muy mal Todos, ¿eh? También en consola tienen que ir bastante, bastante mal Así que, bueno, pues es lo que hay, ¿no? Tocará aguantarlo Tocará soportarlo Y tocará... Pues tocará Es lo que hay La verdad Y por supuesto yo me voy a quejar Si van mal Van muy mal Yo me voy a quejar, por supuesto Si van mal así, tal Que no se nota, tal Yo no me quejo Pero si van mal Que no se puede jugar Que a mí antes... Chavales, hemos estado una hora sin... Mira esto Mira esto Cuando el pavo se levante Mirar esto Mira, 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 mira Mira, mira, mira Bro, eso no es normal Que pase en el juego De verdad No es normal, tío Eso no puede ser así, tío Vale, hemos abierto Perfecto Vale, me voy a dar y entra roja Hermano I'm going down the fuse Almost in the garage I'm planting Mala Mala No sé qué han hecho La verdad Pero Yo digo Me meto de una Así me... Me va pero todo el juego Literal, tío No sé No entiendo Pero así toda la semana, ¿eh? Os lo juro Vale, Pablo ¿Qué tal? ¿Cómo va? Aquí estamos, Bruno Tío Sufriendo un poquito Con los servidores Pero bueno Aquí estamos, ¿no? Seguimos vivos Que es lo que importa Vale, chavales Vamos a... ¿A qué personaje nos pillamos? Vamos a CCTV Vamos a pillarnos una melusa Y cien por cien Yo creo Sin ningún tipo de discusión Si no se va a pillar Los de mi equipo No la pillo yo, ¿sabes? Viva el porno Viva Me cago en Dios Que los proplayers Y youtubers Más influyentes Se quejen Y arreglen los servers Lograron Efear a muchos personajes Yo digo que Uwe Si los escucha a ellos Sí, a ver Si se queja Pengu Si se queja Masijay Si se queja Bikini Si se queja Pues gente que tiene Más de 10 millones Si se queja tal No sé qué No es cuánto Pues sí, claro Porque es que Si no Dejan de jugar Al puto juego ¿Sabes? ¿Pero te Te animarías a jugar Con subs en consola Ranked? Mira donde tengo la consola No La verdad que no Vale, vamos a reforzar esto Chavales Vamos allá Bueno, si me ha dado Miembro que me llevo Antes se ha hecho una persona Miembro, creo Y no ha salido No sé por qué Ah, puede ser porque Los reaccionandos En la esta Que yo tengo reaccionandos No tengo las alertas activas Puede ser, creo Bueno, lo que os iba diciendo Básicamente El tema de los miembros Eh... Eh... Lo que te da son emoticonos Exclusivos del canal, bro No te da otra cosa Cuando seamos más miembros Etcétera, etcétera Eh... Vamos a ver si no me matan, bro Vale Me he guardado una melusi Para mí Eso es lo peor Que puede pasar Eso es lo peor Que puede pasar Pero bueno Me voy a tirar un drone Ahora se me sube Vale Vale ¿Es un garage Below? ¿Vale? 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 Vamos a aguantar aquí Estoy más... Más tranquilo Y más a gusto En esta pose ¿Vale? Me he guardado una melusi Tío La verdad que es Lo peor Que puede pasar Que te quedes En tus manos ¿Una melusi? Es lo peor Que te puede pasar Me he guardado ¡Suscríbete! Me la pega de una No, F F está ronda Como la época de todo lo que Diga Bikini se mete en el juego Sí, la verdad que sí Ahora hay gente que tenéis que tener en cuenta Que es gente que influye mucho Pero sé que es cierto que si Bikini dice una tontería No se va a meter Bikini No es nadie, ¿entiendes? Para mandar en un juego Ni yo tampoco, ni nadie es nadie Pengo no es nadie para decir lo que se mete Y lo que no se mete en el juego Pengo puede dar una opinión como todos Lo que pasa es que Pengo con los números que tiene Influye más que una persona como yo O una persona como cualquiera de nosotros Entonces es por eso que si Da una buena opinión Y esa opinión tiene mucha influencia O lo que sea Pues por supuesto eso se acabe metiendo al juego Es normal, es lo más normal ¿Sabes? Pero Bikini Deje de jugar R6 y deja de subir contenido de R6 Es algo gordo Es decir, es una pérdida y muy grande ¿Sabes? Pero igualmente es lo que te digo Quiero decir, un youtuber es un youtuber Y un streamer es un streamer Y él hace lo que quiere con su contenido Y él puede hablar como cualquier otro ¿Sabes? No por ser streamer y por tener 10.000 viewers Tu opinión vale más que otra persona No Realmente no Tu opinión es igual que las mismas Pero si realmente A ver Bueno, tu opinión es igual que las mismas A lo mejor me he colado un poco Porque sí Tú eres una persona normal y corriente Pero Si tú pones un tuit Dando una opinión Que casi todo el mundo tiene Por ese tuit a lo mejor Uy la ve ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque tienes influencia Ahí en verdad me he colado un poco Sí, sí tiene influencia lo que él diga Sí, en verdad sí Tiene razón Tipo, sí Tiene influencia lo que él diga Y Pero muchas cosas que él habrá dicho Y no se han metido en el juego Porque Ubisoft Ve que no son Las más óptimas O lo que sea ¿Sabes? Es muy simple Mitimardles y fui al Warzone Ya ¿En serio? No sé Ahora Vaya fordite Voy a afrontar esto Uy No le he pegado ¿Por qué personaje 20.000 me recomiendas comprar? Eh Kevin Te recomiendo que compres Eh Un Ace Un Lesión Eh No sé Porque te apetez que abro Porque tú veas que es mejor Tienes un montón de guías Tienes un montón de talent En mi canal Tío La verdad ¿Quieres saber cuál es el mejor personaje en ataque? Lo tienes en mi canal ¿Quieres saber cuál es el peor? Lo tienes en mi canal ¿Quieres saber cuáles son las mejores armas? Lo tienes en mi canal ¿Quieres saber cuáles son las peores? También lo tienes Tienes de todo en mi canal Vale 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 Ok Vamos a llegar Cuidado para atrás ¿Cuándo cenas, bro? Pues cuando me apetezca, ¿no? ¿O qué? O tengo que cenar a una hora determinada ¿Qué somos los chinos? Vale, vamos allá, chavales Vamos a ver qué podemos hacer Oh, ya sabéis que, bueno, un like y una subición Se agradece Es totalmente free, joder ¿Cuál es Gwyn Blue? ¿Malo? Está aquí En la trampilla Vale Vale Han abierto túnel Ojo, un túnel Pensaba que eso era un dron, bro Vamos a aguantar el tiempo Toma en blue Y otro está en túnel, pues ¿Malo? Aguanta, bandit No te evoluciones ¿Mana? ¿Mana? Nice 74 petadores y 84 likes Sí, sí Claro, es que hemos estado una hora jugando a Rocket Blo Blo, ¿sabes? Hemos estado una ronda Una ronda Una hora jugando a Rocket Hermano, ¿qué me pasa hoy? No sé hablar Hemos estado una hora jugando a Rocket Hoy porque los servidores no estaban Y claro, ha estado menos gente, ¿no? Como es lógico Y bueno, pues vamos a remontar un poquito ¿Cuántos likes en TikTok para donarte? ¿Cuántos likes en TikTok para donarte? ¿Cuántos likes para donarte? ¿Cuántos likes de qué? Para que tú me dones a mí o yo te dono a ti Vale CTTV Vamos a seguir pillándonos una melusilla, yo creo Se la han pillado, ¿o qué? Vale Un mozillo, creo No, un... Era una smoke ahí, yo creo ¿Para cuándo existos? Para dentro de época, amigo Hay que llegar antes a los 50k Hay que llegar antes a los 50k, chavales Sea como sea Hay que llegar antes a los 50k 100% Así que ya sabéis, chavales Darle amor Si no El tistos nunca vendrá A ver si llegamos a los 206 Pues esta parte, ¿crees que voy a estar mucho? Voy a estar, a ver Voy a estar unas 3 horas más, ¿no? Si van bien las cosas, pero No sé, la verdad Para yo en arte Pero no tiene sentido, ¿no? Te tendría que pedir yo a ti likes ¿No? Tipo ¿O cómo sería la cosa? ¿Me entiendes o no? A ver, ¿cuántos likes para que me dones? 500 likes, quiero decir O sea, es ilógico, ¿no? Tú voy a pedir lo más bajo para que me dones A lo mejor ahora, no sé Te estás quedando conmigo, lo que sea No sé No tengo ni idea A ver Está abriendo aquí abajo Mala Vamos a jugar el set Tranquilitos Solo te quedan 900 subs Menos 850 me quedan ¿Cuántas veces he morido? ¿Cómo dice? ¿Para 500 likes si te da o no? Pero es ilógico, ¿no? Vale, tenemos drone, gente De puta madre Ay, me lo han cruzado 1800, hermano, pues Desde que salió el juego Y muchas horas al día Vale Vamos a aguantar aquí, chavales Va ¿Cuánto queda por el lado? 240 subs, creo ¿Para qué? No se suscribe nadie Hijos de puta Vale ¿Saben que estoy aquí? No me voy a picar ¿Para esa? ¿Has hecho un win, no? ¿Y son mí, y son mí? No puede ser que no haya matado A esas Estaba indebida No puede ser que por esto Vayamos a perder La lenda, hermano La madre que me parió No Joder, hermano Por nada Por ser el 3-3 Bátela, tío Por no matar a esa A Se nos acaba de complicar La ronda y la partida Para mí la pedido Ronnie Necia 26 balas Tú la pedís Ronnie Le ponen más balas De las que tiene Y se convierte En la mejor arma del juego Literal, ¿eh? Para serte sincero Llevo casi dos años Jugando Rocket Es imposible que sea Nivel 800 Y dos años jugando Rocket Si llevas dos años Jugando Rocket Y... Y eres nivel 800 Tienes que jugar Más de... Tienes que jugar Mínimo 16 horas al día Sin exagerarte No me lo creo No me lo creo Va, Pablo Que necesito la pedí Ronnie para matar así Ay, la verdad Nah, se nos ha complicado Chavales Se nos ha complicado, ¿eh? No matar a esa A Se nos acaba de complicar Muchísimo No, en Madrid Sevilla Está jugando hoy No sabía que... Vengo de parte de R6 ¿A qué tirar fresco de R6? ¿A qué tirar fresco de R6, no? Vale Vamos allá, chavales Vamos allá, chavales Le chivo No, no Es que es imposible Ya te lo digo yo Vale, pues vamos allá, chavales Vamos a ver Qué podemos hacer Vamos a ir abajo Cinco segundos y fuera Muy parte de R6 ¿Has visto la R6? Tipo Sin remordimientos Creo que es, ¿no? Yo nunca No la he visto No creo que la vea Lo que te gustaría Estudiar de mayor No, yo no quiero estudiar Yo quiero ser Youtube Te voy a dirás Nada, yo que sea Hacer un grado medio Lo que sea En verdad, sí En verdad Me gustaría ser Sobre todo Creador de contenido Ojalá serlo, ¿no? Pero Pero a ver Si tengo que estudiar O lo que sea Que 100% tendré que estudiar Eh Tendré que Haré un grado Haré un grado superior, digo ¿Vaís un kitchen? Otofo Horro Horro Me pensaba que eso Era una puta cabeza Yo estoy Estoy perdiendo la cabeza ¿Eh, gente? Ojo El que está arriba Bueno, hay nadie Atrás del escudo Vamos a romper esto Vamos a romper esto Joder Vamos a perder esta partida Vamos a perderla, hermano Como la juguemos así La vamos a perder Tendría que haber roto Ese escudo de primeras One is on tunnel And one is on air Bueno, la as Yo no sé Yo no sé cómo sigue Viva la as ¿Por qué no puse a la as? Madre de Dios Yo no sé cómo hemos ganado esto No sé cómo acabamos de ganar esto, chavales De verdad lo digo, ¿eh? No sé cómo acabamos de ganar esto De verdad, ¿eh? Chavales Os permabanía a todos No entiendo No sé ¿Dónde está la gracia? No sé Tipo, no sé Bueno, vamos a capillar, chavales Vamos a capillar Vamos a pillarnos un pulse Va, 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 va ¡Que esta partida se gana! ¡Va! Joder Va, chavales, va ¡Echo! Esta partida se gana, hermanito Chavales, un like Y una suficiencia de agradecer, ¿eh? Va ¡Echo! ¡Echo! Esta partida se gana, chavales, va Que hay que llegar a Diamante hoy, ¿eh? ¿Te imaginas? No, no, no Va, va, va Básate de hardear, chavales, va O sea Va, Pablo, me voy a jugar Battlefield V con mi novia O jugar en el 6 competitivo No, no, competitivo, ¿eh? Eh, no pego, Pablo Un solo me pego, Sidney Tiene tarde, Iván Nunca es tarde, compañero Para ti nunca O sea ¿Qué carajos es peligroso? Es la peli sin remordimientos Dios Poder Vale Vale Me da el juego en 55 FPS ¡Vamooos! La madre que me parió Grande, peli Gracias Gracias Muchas gracias, amigo Ah, peli Ah, peli No sé si eres tú Ya he pillado la broma, hermano Ya he pillado la broma, hermano Ya he pillado la broma, hermano No lo había pillado No lo había pillado Hijo de Que hijo de puta, ¿eh? Bueno, por lo menos que dejen un like Los chavalitos, ¿eh? Bueno, y si dejen de ver tantos pelis R6 Tío, ¿por qué me da tan lag el juego? Vale Va muy lag el juego Va muy lag Va muy lag Yo literalmente me voy a ir de aquí, ¿eh? Te lo juego que va super lag ¿Qué ojones? Pero va super, super lag Tú What the fuck? ¿Habéis visto el C4, hermano? Pero ¿What? Pero ¿por qué va tan lag? No entiendo Puto servidores de mierda, tío Va, por favor Hay que ganar esto, ¿eh? Nosotros le dice ahora, servidores Por favor, os lo pido, ¿eh? Un poquito de ahí, por favor, tú Me tengo que ir los cojones, ¿eh? Buena mañana Buena mañana, ¿sabes? ¿Sabes? Son malas noches ¿Cómo vas a abrir la trampilla? No, 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 no No, no Ok, go, go Go, go No, 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 no Ok, hay un rotete No puede ser, hermano, no puede ser Me hago una paja, me hago una paja y me la hago mañana también Me hago una paja y me la vuelvo a hacer ¡Aaah! 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 ¡Dios! Menos mal, hermano Grande, tú Bueno, sacada, sacada Sacada, sacada ¡Sacada, hermanito, sacada! ¡Sacada! ¿Empezamos bien el día de hoy, sí o no? ¡Empezamos bien el día de hoy! ¡Todo el mundo suscrito por esa jugada! ¡Un dos para cuatro, hermano! ¡Aaah! ¡Go! ¡Una partida de Platino 1! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!